El paraíso no está en el cielo, está en la tierra donde yo nací. Son sus campiñas, color de ensueño, embanderadas de plata y jazmín. Mágico encanto, sutil belleza, es delirosa hasta el samangay. Así eras bichota querida, y hoy no queda casi nada de lo que fuiste. Calles que fueron asfaltadas y reasfaltadas y que ahora están peor que antes. Avenidas y jirones que se han convertido en lagunas, veredas obstruidas por el comercio, que de a pocos se están convirtiendo en mercados. Un tránsito que poco o nada les importa a las autoridades de nuestra chota. Digo autoridades si aún existen, y es que estoy seguro que si Becerra Silva, Mario Mestanza o el propio Anaximandro Vega volvieran a la vida, de inmediato volverían a morir. Al ver que esta chota, la que tanto amaron y cuidaron, la niña de sus ojos, la chota que era emblema del Perú, esa chota hoy por hoy es un caos. Una ciudad más que se quede en el olvido, una ciudad que por la ineficiencia de sus autoridades, que entre comillas representan al pueblo, parece que estuviera dormida desde hace largos años, un sueño de nunca despertar, como si estuviera condenado a seguir en el atraso y el olvido. Pero lo que aún queda todavía, son las esperanzas de que algún día nos pongamos la mano al pecho y saquemos a relucir la belleza de esta esmeralda andina, porque sé que aún existe la voluntad en cada uno de nuestros corazones de regresar a esta chota, al sitial que se merece. Mujeres candorosas y serenas, sus muchachos de buen porte varoní. Sus mujeres candorosas y serenas, sus muchachos de buen porte varoní.